Hola a todo el mundo, el día de hoy vamos a hablar sobre el aimbot de android una característica muy genial, de hecho son dos de ellas, una es la asistencia de apuntado que sería la parte del aimbot, pero además hay otra característica muy genial que es la de disparo automático, esta creo que es de las que más me gusta te olvidas de disparar, simplemente apuntas y mágicamente haces su trabajo ok, todo comienza aquí, ¿cómo quieres disparar tu arma? tontamente yo elegí en un principio tocar en cualquier parte y no atinaba a nada lo mejor es ocupar el disparo automático, aquí estoy disparándole a alguien simplemente apuntas, tienes que estar apuntando para que esto funcione del disparo automático, esta bananita se quedó ahí parada y pues me ayudó a hacer el video muchas gracias Anónimo278 por ayudarme a hacer el video y bueno aquí yo disparé, pueden ver que ahí estoy disparando con el botón de disparo y bueno estas dos características pues son bastante buenas es muy difícil disparar, apuntar, cambiar de arma, saltar cosas que normalmente son fáciles en PC y en consola se vuelven muy complicadas en Android así que me parece bien y aquí aunque no lo podía ver aún así lo maté, le siguió disparando es bastante útil esto del disparo automático la mira detecta que hay alguien ahí enfrente y dispara automáticamente así que no te tienes que preocupar por disparar lo único malo como ya lo mencioné es que tienes que estar apuntando si no apuntas no dispara automáticamente normalmente yo no soy un muy buen jugador, no hago muchas kills pero en esta ocasión me llegué a hacer unas 8 kills en esta partida y sin construir, sin rushear, aquí de nuevo apunto y bam 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 la mirilla se pone amarilla y después se pone roja cuando se pone amarilla pueden notar que no le dispara al personaje hasta que se pone roja se empieza a disparar debo mencionar que esto no funciona si estás demasiado lejos por ejemplo aquí estoy apuntando y no se activa tiene que estar un poco más cerca el personaje para dispararle esto también depende del arma obviamente si es una escopeta pues tienes que estar aún más cerca para que esto del disparo automático y la asistencia de apuntado funcionen es sumamente extraño porque es una manera de jugar diferente pero que funciona y yo soy malísimo apuntando tengo un aimbot del asco aquí de nuevo maté a alguien, no sé ni cómo yo nada más estaba apuntando a lo menso que ahí de nuevo lo mismo, apuntas se pone la mira en amarillo y después en rojo y lo matas es bastante fácil, podemos decir que hasta es como trampa debo de mencionar que esto del disparo automático no funciona con snipers pueden notar aquí que la mirilla en ningún momento se pone amarilla ni mucho menos roja algo muy raro es que hay una petición en change.org para que quiten el auto apuntado en Fortnite para móviles ok, solo la han firmado 3 personas en definitiva es una gran ventaja tener esto de la asistencia de apuntado y además el disparo automático ahora que esto no te mejora para nada en la construcción y en otras cosas que tienes que ser bueno para ganar partidas además de que el disparo automático solamente se utiliza cuando estás apuntando cuando no estás apuntando no te va a funcionar esa es la gran desventaja que tiene esto del disparo automático díganme ustedes que piensan de esta característica que tiene Android que no tiene en otras plataformas me refiero al disparo automático la asistencia de apuntado está en otras plataformas aunque creo que la combinación de asistencia de apuntado más disparo automático te permite matar más fácilmente no automáticamente porque aún así tú tienes que apuntarle al personaje si eres muy malo apuntando como yo no te va a servir de mucho y bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado déjenme un like si les gustó suscríbete al canal para ver más videos como este activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo eso ha sido todo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!